¡Gordito! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¿De cuál es? ¿De cuál es? ¿Este es palo? Dice que este se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama. ¡Celicero! ¡Pero qué leña para saber que es puro! Oiga Este es el puro corazón de las Raimes Puro corazón de la madre Nos da mucha huella por las avispas, no es ese? Me da mucha huella por las avispas Me da mucha huella por las avispas Sí Aquí tenemos Este palo solo está pegado con estas raíces de aquí, ve Sí Y aquí le ha echado una Hasta las han volado aquí, papá, pescando ahí El río Las piedras Vamos de paseo En un carro viejo Pero no me importa Porque como todo está Porque como todo está En el auto de papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo Vamos de paseo Vamos avanzando ¿Qué película es esa? Yo me voy cansando Son canciones infantiles que dio la Genesis Ahí los aprendemos nosotros Las melodías Y las mentadas entonadas Este ya está más o menos, ya se puede dar un puzongazo uno Sí, sí Al estar bien Quiero ser Como mi... Ay, aquí está bonito Venir a poner lavanderos Lavanderos, allí es un letrero En esas piedras Un letrero que diga lavanderos No, poneros en un lavanderos Porque aquí sí está bien bonito para lavar Está un poco hondo No más que la avenida Es de lavarla bien Es de lavarla bien Es de lavarla bien Sí, aquí está bonito Yo les apuesto Que si tuviera que la cinti con la gente Es como que la lleváramos a la playa Sí, sí Ay, mire María Ahí se puede lavar Hay unas piedras Mucho duele las palmas Y usted cree que no está hondo Es de esa piedra Mis disculpas, mis disculpas Pero el estabilizador se apagó Por eso pegó un Un giro O sea que la carga La carga Y por eso le hizo así Como quien dice Como que se desmayó Ajá Mis disculpas Pero no, no, no hay problema Bien, Mariela Allá al otro lado está hondo Miren, allí se puede Allá sí No hombre, allí Allí, allí Ahí está hondo Que duele la espalda Vamos avanzando Si no ha jugado con estas cosas No tiene infancia O a lo mejor no había Cuando usted tenía infancia Y adentro Ya vieron las semillitas Voy a darle yo con esta Me han temalía Nada tiene ¿Bicho? ¿Ya han visto ustedes Las pulseras Los collarcitos Que hacen de la semilla de eso? No No No, hombre Trabajo artesanal De nuestro querido El Salvador El Salvador lo hace Sí El Salvador pero no El Presidente Que estaba antes Ay, ay, ay Uso un panal Y me picaron La pesera No Sí, después Ay, mi niño Si hay Es tarde Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Cuélule Ay Ay Qué ardor Ay Yo me lo paseo llevando Verdad? Y no, allí con el pie lo pudo arrollando de la que? de la que? 3 me picaron ah si no solo 3 nada mas miren aqui y aqui ahí se le ve ya Mati esta se le ve mas uy pero que ardor si ya tiene la otra en el brazo le faltó una en el otro brazo yo lo que trate de taparme era la cara andale mire cree que no tuvimos suerte si ni una le pico para mi era el platanazo ni a mi no me pico ni una no sabe porque lo que pasa es que se enfocaron en ustedes cuando usted venia corriendo que barba tu amor es una trampa una trampa es que todos son es panales de varones a nosotros los llegaron a besar como son hembra a mi me besaron pero me mordieron puede echarme agua porque me duele eches agua heladita primero socorro primero auxilio primero socorro ay que rico si quiere regrese venga maria si puede subir venga maria si puede subir vamos maria no hombre arisco es el arisco es el si va si va en este palo en este palo ya me he trepado hasta arriba me he trepado nunca he agarrado bien pero ya lo has agarrado si vamale maria hoy no es mi día muchacho hoy no es mi día pero yo se que después de no hay más avispa más avispa después de trancar sobre una bendición pase maria con estas no hay problema estas no hay enredapelo no estas no hay enredapelo ahí están miren amigos suscriptores las estoy enfocando así de cerca porque yo sé que son inofensivas si fueran si fueran si fueran malas pues no estuviera ahí yo cual maria ah no sé que clase de palo o de mango vamos a ver pero si ya están madurando unos ya si te sientes un poco agotado si te sientes un poco distraído no tienes mucha fuerza en tus ojos ni en tus labios y en tus brazos 3 toros esto te ayuda ya está tomando como 4 botes me tomé 4 botes 3 toros 3 toros tiene que la vitamina como 2 pesos es buenísima 3 toros bien hasta uno ah allá arriba hay mucha gente que me da pulsa no me tocaron las abiertas son son este a ver que raro yo ya tenía que ver villavista mi villavista este palo para que le pueda decir yo si este palo ya lo había visto pero igual no sé que clase de mango es avancemos ahí para adentro va el caminito quiero ver Mariel si ya ahí se le ve el sabor en la mañana y para acabar de molestar me doy con un palo ahí mucho así no antes del día y fueron 3 pues 3 fueron en la mañana y aquel día cortaron naranja nosotros con Reni y el corto el panal y lo jugué a tirar allá y le voy a quitar una raza si vi yo corté el panal y me lo lleve con cuidadito y no me picó ni una ya después las avispitas que habían quedado allí lo pican un mango de un maduro de estos que están aquí hay dos tres pero este está pequeño tres el que está ahí debajo está grande ah eso no lo había visto no lo había visto no pero qué olorcito huelalo como que hay azúcar pero huele yo voy a traer aquí huele huele la mañana hay grasa vaya vaya como quien dice se vuelve no vino aquí no ve dale dale si pregunta por qué ha salido la mano ahí pues porque quería agarrar el mango porque no es como zambos está fuerte todos los dedos le salieron para los 15 la labrita no pero 10 originales le miraban los dedos no aquí está este mariela quiero ver no pero aquí le sale una tapa una tapa una tapa mariela venga hay hormigas venga hay hormigas que barbaridad mariela hoy no anda suerte no le digo pero yo sé que después de esto va a venir algo si le va a estar picando la mano si le va a estar picando la mano es una seña de la plata que tan cierto será ahí para mí es cierto pues para mí a mí tenía una vez me ha picado la mano pongas una hormiga ya fue que nunca recibí ¿Quieres probarlo? no denle ya he probado este mango yo sí sinceramente no sé qué clase de mango es pero se ve que está pero delicioso y los muchachos lo están disfrutando al máximo y qué les parece si vamos avanzando para llegar a ese lugarcito que yo les he prometido que los voy a llevar y una vez que te acuerdo te traigo estos los gachos no no diga la migu ya me va a contar de nuevo pero aqui lo pediamos con ruedas aqui veniamos a cortar coco aqui para allá? si aqui para allá le digo yo ahi esta uno agotado aqui venia a veces pediamos pediamos vamos a comer coco aqui esta bueno ese bótelo no se vaya a chorrear como un santiago no pero hay unos que tienen otros agua el agua y esa agua ha echado un mal olor bien que ahorita si tomando viene a tomar un coco mas que no se el dueño por ahi ahi nosotros cae nosotros cae y nos lo tomaramos ahi cae esta ahi cae va y mas y mas ya esta aqui si mariela si mire y fije que todo esto es la pura raiz y al palo depende de donde usted tiene la mano para arriba un medio copito se hace ahi para abajo este volado del escarbalo aqui ahi que se le saca todo esto pura raiz pero cuando quedas para abajo si es un palo de guayabas si tiene es un palo de guayabas de veras vamos despues vamos a pasar no que vamos despues vamos será que tenia ganas de ir a cortar guayabas la mario bueno ya para llegar al lugar este si ahi arriba esta pero aqui vamos a cortar el video y vamos a comenzar el otro ya cuando estemos alli cerquita asi de que que les parece muchachos ahi si despiden este video para todos los amigos suscriptores si invitandoles a que nos acompañen en el proximo que nos acompañen en el proximo bendiciones saludos